Hola a todos, soy Rubén Romero Ruiz y en este video vamos a ver cómo incorporar una página web dentro de los recursos. Entonces ya dentro de nuestro curso ya sabemos que nos vamos a agregar una actividad o recurso, nos desplazamos hacia abajo y ahora dentro de los recursos vamos a tener aquí la posibilidad de seleccionar una página, una página web. Entonces le damos agregar y lo primero que vamos a hacer, como en todos los demás recursos, darle un nombre a este recurso. Entonces yo le voy a poner aquí lo que vamos a insertar que es un video, le voy a poner video sobre consejos para escribir. Posteriormente nos vamos a la ventana de contenido, donde además de lo que vamos a hacer, pudiésemos aquí escribir todo un texto, insertar imágenes, insertar todo lo que nos permite este pequeño editor. Entonces aquí nosotros podemos crear cualquier página web, muy sencilla, pero aquí lo podríamos hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es traer, para insertar el código HTML de un recurso, en este caso es un video que se encuentra en YouTube. Entonces para eso me voy a YouTube, aquí ya tengo abierto el video que me interesa reproducir, que son cinco consejos para redactar mejor tus textos. Y aquí en la parte de abajo me dice compartir. En compartir yo lo puedo ver en cualquiera de estos medios. Lo que me interesa a mí es insertar el código que me va a llevar a este video dentro de mi plataforma. Entonces le doy clic aquí en insertar. Aquí aparece el código HTML y simplemente aquí en la parte inferior le voy a decir copiar. Una vez que está copiado, regreso a mi curso y en mi ventana donde está esperando que haga algo, pues simplemente le voy a decir aquí, mediante este botoncito, que quiero editar código HTML. Le doy clic, me abre esta ventanita y aquí simplemente le voy a decir pegar. Tengo ya mi código HTML que me traje de YouTube y le digo acá abajo en el botón de actualizar. Y ahí tengo mi video. Me voy a la parte inferior donde le digo guardar cambios y regresar al curso. Aquí está ya mi recurso, video sobre consejos para escribir. Lo desplazo hacia arriba para que esté en la sección de recursos. Le agregamos su sangría, mover a la derecha. Si yo le doy clic a este recurso, pues veo que en mi plataforma, dentro de mi curso, se encuentra el video. Le doy clic y se empieza a reproducir. Es un poquito lenta la red, pero en cualquier momento me parece. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.